madre mía como pasa el tiempo de rápido una nueva semana aquí con vosotros hablando de las noticias más relevantes os comento cosas de la pantalla que podría llevar el futuro redmi k40 además del iphone s 2021 o el iphone s3 que podría ver la luz también para mitad de año del próximo 2021 también nuevas cosas que se ha filtrado como por ejemplo la fotografía del diseño final de la parte frontal de la gama xiaomi mi 11 mi 11 pro y por último también huawei podría usar el chip qualcomm snapdragon 875 en sus próximos gamas altas si lo quieres conocer todo quédate y comenzamos pues quiero comenzar ya con el redmi k40 que podría llegar con una pantalla oled de 120 hercios que supondría pues lógicamente una mejora importante respecto al modelo anterior el redmi k30 y de momento hasta este preciso instante sólo se sabe que la versión estándar ya que habrá dos el redmi k40 podría tener el snapdragon 775 g un buen hardware en principio mientras que la versión pro llegaría unos meses después y que estaría con el qualcomm snapdragon 875 un gama alta como debe ser por supuesto con todo lo máximo que hay actualmente y esa filtración que comenté antes de la pantalla oled a 120 hercios surge a través de una filtración del confiable informante digital chat station a través de su cuenta de weibo donde según él pues revela que va a llegar hasta 120 hercios con tecnología oled lo que también podría suponer una mejora muy importante como dije respecto al redmi k30 y también dice que habrá una perforación pequeñita para el sensor lógicamente de la cámara frontal en esta pantalla y ya otra noticia pues si estáis buscando quizá ese modelo anterior el redmi k30 y es que el lugar y bien el gerente general me encanta esto el gerente general de la marca redmi y presidente de xiaomi group china dijo que el redmi k30 pero ya ha sido descontinuado o sea que va a ser muy difícil de encontrarlo por lo tanto también esto hace ver que el redmi a 40 podría estar próximo a ver la luz y el k40 pero pues algo más lejano unos meses después de salir la versión estándar imagino que esto es para que te compre primero uno y luego cuando lo veas y te guste te compres la versión pro pues si quieres tener más potencia aunque con ese es un dragón 7 7 7 7 5 que llevará en la versión estándar pues yo creo que sería más que suficiente pero la versión pro con ese snapdragon 8 de 5 lógicamente tendremos más músculo para mover juegos ahí más potentes bueno y quiero seguir con apple con el futuro del iphone s 3 o el 2021 el iphone s de 2021 si no lo has visto esta mañana subí o hace unas horitas subí el unboxing o impresiones tras 24 horas del iphone 12 mini un terminal que me está gustando bastante y la verdad que es el segundo poco de apple y aunque a mí y os no me convence mucho pero que sí que el diseño de las cámaras y todo eso pues la verdad que me está agradando bastante pero bueno vamos con ese iphone s el 3 o el 2021 donde se ha filtrado cositas donde tendríamos más pantalla y por supuesto conexión 5g pero eso sí para aquellos que estaban esperando pues esta renovación para este mismo año quizá pues tendrá que esperar un poquito más en este caso para el 2021 y según el analista mi chico de tf international securities dijo que la compañía pues no lanzará un nuevo modelo en la serie iphone s durante el primer trimestre del próximo 2021 y que sí que sería pospuesto para la segunda mitad de ese mismo año ya que pues imagino que unos tres cuatro meses más habrá que esperar para aquellos que van buscando ese terminal el ese 21 o el ese 3 que lógicamente aún se conoce el nombre final dice también que el futuro de smartphone sería compatible con redes 5g y también afirma que el tamaño de la pantalla se va a incrementar un poquito hasta las 6 con 0 6 pulgadas y reduciendo lo máximo posible también los márgenes los misterios para hacer todo un diseño más actual por supuesto impulsado este móvil con el bionic o el bionic a 14 de apple y también dijo soltó ahí que la futura familia de los iphone 13 y eso que ha salido ya pues hace nada el iphone 12 ya está hablando del 13 pues que vendría también con cuatro nuevos modelos pero bueno parece ser que el iphone s3 o el s 2021 tira para adelante y lo veremos dentro de unos meses la semana anterior ya hablé algo de estos y es que hay nuevas filtraciones una fotografía del diseño final en principio de lo que sería la gama mi 11 y mi 11 pro los de xiaomi que van a llevar pues lo último en hardware snapdragon 875 un diseño algo diferente respecto a lo que conocemos anteriormente como por ejemplo del xiaomi 10 y el mi 10 pro la fuente de filtración es digital chat station ya también hablado aquí de este este filtrador a través de su cuenta de huevo y en su publicación surgió una imagen donde se puede ver el xiaomi 11 y el mi 11 pero por primera vez en una foto real además también acompañado esta fotografía dijo en el texto de esta publicación que nos vemos a fin de año lo que esto lógicamente indica que se va a presentar dentro de poquito antes que termine este año tan largo este 2020 aquí os dejaré la fotografía que uno la podéis encontrar también por internet y hay dos diferencias claras una cámara frontal perforada justamente en el centro al estilo de samsung de hecho si no te dice que es un xiaomi pues eso podría ser un samsung note o un s20 plus cualquier móvil así que se tenga la cabeza con cámara frontal perforada con poquitos biseles y lógicamente hay dos versiones la versión estándar y la versión pro la versión estándar vendría como veis con pantalla plana y la versión pro pues con pantalla curvada a diferente del mi 10 y el mi 10 pero que si no hace ya la memoria ambos móviles tenían pantalla curva y de momento nada más simplemente que como dice esto después xiaomi quiere adelantar la salida de estos móviles imagino que se presentarán pues a lo mejor para diciembre y se pondrá a la venta para enero para competir con la salida temprana de los futuros samsung galaxy de turno que vengan a luz también para enero o febrero del próximo año y cuidado con el bombazo de la semana o del mes o del año incluso y es que huawei podría mediante un acuerdo especial que tiene qualcomm usar esos chips e incluso se rumorea de que el huawei mate 40 pero o el mate 40 pues incluso pueda llevar el snapdragon 875 ahora te lo cuento todo bien como sabéis qualcomm es una de las compañías que debido a esas restricciones de eeuu que ya no podía trabajar con huawei pero esto podría cambiar si se le concedió una licencia especial por parte del gobierno de eeuu pues parece ser que hace algunas semanas se confirmó que la compañía pues le aceptaron esa solicitud de chips para que pudiera venderle directamente a huawei y esto básicamente es a través de un nuevo informe por parte del medio chino 36k puntocom ya sabéis que esta marca china pues es conocida por usar los kirin que son de fabricación propia pero claro esta fabricación se lleva a cabo también en la empresa tsmc que eso según he visto por internet que se fabrica en eeuu lógicamente pues esas restricciones impiden pues hacer negocios con huawei por lo tanto también tienen estos limitados de sus propios chips igualmente hay informes recientes donde dice que empresas como intel amd samsung display y sony han recibido también permiso del gobierno de eeuu para continuar trabajando con huawei a lo mejor también tsmc pues obtiene ese permiso esa licencia especial para poder seguir trabajando con huawei pero la noticia es esa es que existe la posibilidad de que qualcomm suministre los chips en este caso pues el snapdragon 875 pues a la familia p50 que daría la luz para el próximo año pero cuidado que aquí no se queda la cosa es que recientemente también han surgido rumores de que debido a la falta de stock del kirin 9000 como sabes tiene un stock limitado podría vender ediciones especiales o renombradas o no sé cómo se llamaría de la serie made 40 con el snapdragon 875 que yo lo vería pues una auténtica locura sólo faltaría que le metieran ya en los servicios de google para ser todo redondo porque el mate 40 el mate 40 pro son unos grandísimos móviles simplemente que con google o sin google pues te deja esa sensación agridulce de que es un granísimo terminal pero que no le va a llegar todo el partido o al menos para aquellos que como yo usan a menudo las aplicaciones de google estas noticias ha sido gracias a ya león tenéis muchas más en la página web del canal en el rincón vecina puntocom os dejo los enlaces en la descripción del vídeo y también tenéis la aplicación para android del rincón vecina la puedes bajar totalmente gratuita y así no os perdéis nada luego ocurre aquí en el canal espero que te haya gustado el vídeo si es así pues dejar algún like que siempre es bienvenido y te espero en el próximo hasta luego